Hola amigos, bienvenidos a otro video más de su canal Exciting Toys. El día de hoy vamos a hacer el unboxing y la revisión del MidCloud EX de Doku de Libra Revival Edition. Esta figura ha sido traída por Tamashinations y Bandai. Esta es la penúltima figura de los Revival para completar los Caballeros Dorados, ya solo nos faltaría Aldebaran de Tauro. Esta figura salió en Japón el 17 de febrero de 2024 con un precio de 24.200 yenes y llegó a México aproximadamente el 14 de abril con un precio oficial de 3.499 pesos mexicanos. En esta ocasión el precio estuvo algo alto, no sabemos si las figuras de los Caballeros de aquí en adelante van a llegar con este precio, ya lo sabremos más adelante. La principal diferencia con la primera versión es que incluye unas manos para que los Caballeros de Bronce puedan utilizar las armas de Libra. Pues bueno amigos, vamos a iniciar con el unboxing. Sin más preámbulo, ¡comenzamos! Pues bien amigos, vamos a iniciar con este unboxing haciendo una revisión a lo que es la caja. En la parte frontal podemos ver a Doku parado. Podemos ver que traemos la etiqueta de Toei Animation, que significa que es distribuido en América Latina. También podemos ver aquí abajo la banda de que es un Revival Edition, la etiqueta de Bandai Namco, la etiqueta de Tamashin Nations, y por supuesto la etiqueta de Bandai en color azul, que significa que es una versión reciente. De este lado podemos ver a Doku ejecutando su técnica de los Cien Dragones del Rosal. En la parte trasera podemos ver que tenemos a Doku parado, emulando su versión de anime, y de este lado podemos verlo emulando su versión de manga. Esto lo distinguimos porque en el hombro derecho tiene el escudo de Libra, a diferencia de como lo utiliza en el anime, que lo tiene en el brazo derecho. Y además se está portando la lanza de Libra. Aquí podemos ver que tenemos tres diferentes rostros. Vamos a sacar un poco para que lo puedan apreciar. Tenemos uno con una cara normal, una con cara gritando y otro con los ojos cerrados. En la parte de abajo podemos ver a los cinco caballeros de bronce, portando las armas de Libra, tal como lo vimos en la saga de Poseidón. Esta figura nos trae las manos, y aquí tenemos el objeto de Libra. Del otro lado podemos ver el objeto de Libra, cómo va a quedar armado. En la parte de arriba, por la parte de la caja de Pandora, y en la parte de abajo, por todas las partes legales. Ahora vamos a quitar el acetato protector, para ver cómo viene la caja de Pandora. Ya que hemos quitado el acetato, podemos ver que en la parte frontal tenemos la constelación de Libra, en la parte donde se jala para poder abrir la armadura. De este lado solo tenemos adornos de la caja de Pandora, y no tenemos nada más que ver. Vamos a proceder a sacar la figura de su caja, y revisaremos los blisters. Ya hemos sacado la figura de su caja, y como podemos ver, la figura se encuentra contenida en 5 blisters. Vamos a revisar cada uno de ellos, para que den el contenido. En el primer blister podemos ver que está la figura de Doco, podemos ver que tiene los antepuños, traemos las piernas, traemos la rodillera, las espinilleras, los brazos, los antebrazos, y las sombreras. En el segundo blister podemos ver que tenemos el casco, algunas partes para el cabello, podemos ver los dos rostros que habíamos visto en la caja, el abdomen, el pecho, parte de la espalda, el cinturón, tenemos algunas manos, y tenemos partes para el objeto de la armadura. En el tercer blister podemos ver la mayoría de las armas que componen la armadura de libra, que son los chacos, la espada, los nunchucks, y tenemos tanto su versión completa, como la versión comprimida de alguna de las armas, que son las que se ponen en la armadura, y podemos ver la parte de la libra, que es de la armadura. En el cuarto blister podemos ver que sobresale la capa, que es la que utiliza Doco, podemos ver las dos lanzas que tenemos, que también son parte de la armadura, y en el quinto blister podemos ver una gran cantidad de manos que incluye esta figura. Revisando a detalle el instructivo, nos indican que estas manos son para algunos caballeros dorados. Si vemos a detalle el blister, podemos ver que cada mano tiene un número asignado, que es el 1 Saga de Géminis, el 2 Mú de Aries, el 3 Milo de Scorpión, el 4 Ayoros de Sagitario, el 5 Shaka de Virgo, el 6 Afrodita de Pisces, el 7 Máscara de la Muerte Cáncer, el 8 Zura de Capricornio, el 9 Ayoria de Leo. Faltando las manos para Aldebaran de Tauro, Camus de Acuario, y el mismísimo Libra, pero ya que son de él las armas, supongo que las puede usar cualquiera. Y a partir del número 10, tenemos las armas que ya esperábamos de los Caballeros de Bronce, que son Sella de Pegaso, Shiryu de Dragón, Shun de Andrómeda, Iki de Fénix, Iki de Fénix, y Yoga Cisne. Cabe mencionar que todos estos pares de manos son para las versiones X, ya sea para la versión regular, o la Revival. Y por último, el contenido de esta figura incluye su manual de instrucciones, y por supuesto, su ficha técnica que ha sido común en esta serie de Revivals. Vamos a continuar con el armado de la figura. ¡Gracias! 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 Así amigos, hemos llegado al final de este unboxing. Si llegaron hasta aquí y les gustó el video, suscríbanse y denle un like. Esto ayudará mucho al crecimiento del canal. ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Muchas gracias! Y recuerda que tu niño interior te acompañe siempre. ¡Gracias!